En el caso de un Brexit, en las torres financieras de Londres podrían quedarse vacías varias plantas. Bancos internacionales, aseguradoras y otras empresas seguramente se mudarían al continente europeo, al centro financiero de Frankfurt. Y así se desplazarían miles de puestos de trabajo a la ciudad alemana a orillas del Meno. Al fin y al cabo, aquí están también el Banco Central Europeo y la entidad de supervisión de seguros. A corto plazo, Frankfurt sería el mayor beneficiado y la bolsa alemana, pues el negocio europeo de valores se concentraría esencialmente en la bolsa de Frankfurt. Pero también empresas no europeas, como el banco estadounidense de inversiones Gottman & Sachs, reforzarían sus recursos en Frankfurt en caso de un Brexit. Pero ya hoy los expertos advierten, a largo plazo, una desvinculación de Reino Unido podría debilitar el mercado financiero de toda Europa y, por consiguiente, también de Frankfurt. Gracias. 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 Gracias.